Rusia abate a mercenarios polacos en un bosque de Ucrania. Las fuerzas de Rusia han eliminado a un grupo peligroso de mercenarios polacos en una zona boscosa de Ucrania durante una operación militar especial. Según informó el sábado el Ministerio de Defensa de Rusia, la unidad de inteligencia del ejército de este país detectó al grupo a través de las imágenes capturadas por los aviones no tripulados, drones. En la primera fase de la operación, el vehículo blindado de los mercenarios fue aniquilado con misiles antitanque. Luego, nos enfrentamos con mercenarios polacos. La batalla fue en el bosque, a una distancia de 30-50 metros, es decir, en una distancia más cercana posible a un bosque tan denso. Tan pronto como salieron, les atacamos con un intenso fuego de lanzagranadas y armas ligeras, reza el informe. La referida cartera rusa precisa que después de este enfrentamiento, los mercenarios intentaron huir hacia las profundidades del bosque, pero las fuerzas de inteligencia rusa acudieron a la zona y acabaron con el resto de los enemigos. Rusia ha denunciado en reiteradas ocasiones la presencia de combatientes extranjeros en Ucrania y ha advertido que en caso de que sean capturados no serán tratados como prisioneros de guerra. El 30 del pasado junio, la agencia rusa de noticias Sputnik reveló que la agencia central de inteligencia, CIA, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos está reclutando activamente a extremistas de Daesh, retenidos en cárceles y campamentos controlados por las milicias kurdas en el noreste del territorio sirio para enviarlos a luchar en Ucrania contra Rusia. El expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, advirtió el viernes que Moscú tiene la capacidad de enviar a todos los enemigos al ardiente infierno, pero esa no es su tarea y está luchando contra los nazis que odian a los rusos, que odian sus valores y difunden el odio hacia la patria rusa. Los intentos de los paracaidistas ucranianos de asaltar la central nuclear de Saporosia fueron captados en video. Se han publicado imágenes de video con un episodio del aterrizaje en el área de Enerhodar. El ejército ucraniano publicó una selección de imágenes de video, que capturan el momento del aterrizaje fallido en el área de Enerhodar para la captura adicional de la planta de energía nuclear de Saporosia. Hasta ahora, Kiev ha negado categóricamente cualquier intento de desembarcar tropas, sin embargo, el video mostró un episodio del avance de varias docenas de barcos y botes de alta velocidad desde Nicopol en dirección a la planta de energía nuclear de Saporosia. En el video presentado se puede ver un pequeño episodio del avance del ejército ucraniano desde Nicopol en dirección a Enerhodar, como lo demuestran las tuberías correspondientes de la central nuclear de Saporosia, que se pueden distinguir a una distancia de unos 10 kilómetros. Dado el hecho de que las imágenes de video todavía estaban en la web, los militares o mercenarios que las filmaron pudieron evitar la liquidación, sin embargo, este hecho confirma que los intentos de los militares ucranianos de aterrizar en Enerhodar todavía se realizaron. Teniendo en cuenta los datos publicados anteriormente, las Fuerzas Armadas de Ucrania hicieron al menos tres intentos de desembarcar tropas en el área de la central nuclear de Saporosia, perdiendo un total de varios cientos de militares y mercenarios. El ejército ruso repelió por sí solo dos ataques con drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania sin el uso de armas. El militar ruso fue capaz de repeler dos ataques con aviones no tripulados sin el uso de armas. Al estar en una trinchera y refugiándose de los ataques del ejército ucraniano, el soldado ruso pudo resistir a los drones que intentaron arrojar municiones sobre su posición. Las imágenes de video correspondientes fueron tomadas desde un vehículo aéreo no tripulado. En las imágenes de video, se puede ver cómo el vehículo aéreo no tripulado deja caer a la trinchera donde se encuentra el soldado, municiones de un lanzagranadas. Este último cae detrás de la espalda del soldado, pero este último logra atraparlo y lanzarlo lejos antes de que pueda detonar. Después de que el soldado abandonó su posición, el segundo avión no tripulado también intentó atacar al soldado ruso, sin embargo, esta vez se lanzó una granada de mano RGD-5. Este último cayó a solo unos centímetros del soldado, sin embargo, también fue arrojado con éxito fuera de la trinchera, explotando a pocos metros de distancia, pero sin causar daño a este último. Como resultado de otro ataque, la munición lanzada desde el avión no tripulado, desde el lanzagranadas automático, explotó, pero no lo suficiente como para causar algún daño al militar ruso. Después de tres intentos fallidos de ataque, las fuerzas armadas de Ucrania dejaron de intentar atacar. La explosión tronó en Odessa desde el mar. Frente a la costa de Odessa hubo una poderosa explosión. Según los residentes de la ciudad y los medios locales, la explosión fue tan fuerte que se podía escuchar a gran distancia. Según los datos preliminares, hubo una detonación en la región costera. El culpable podría ser una mina marina, que, según la fuente de Avia.pro, fue arrojada por las olas en la costa, pero no hay evidencia de esto. Cabe señalar que las minas frente a la costa de Odessa no se han detectado durante mucho tiempo, y esto puede ser una ayuda seria para la próxima suspensión del llamado acuerdo de granos, ya que anteriormente la parte ucraniana declaró su disposición a garantizar la seguridad de los accesos al corredor humanitario, y la presencia de minas marinas claramente no contribuye a esto. Gracias.